yo soy su mamá marco vega y pues bienvenidos a otro nuevo vídeo por mi canal de youtube en esta ocasión pues ya llevaron los rines del centra que ya muchos lo habían pedido entonces pues vamos a grabarles un poquito más y para que se den cuenta el pariente de no su explicación breve de que acaba de llegar y cómo se siente porque yo me siento emocionado santo dios paquetería castores a ver cómo es esta vaina está bien grande vean todo lo que acaba de llegar y por ahí llegaron los rines pues hay dos los de abajo abajo los de blanco los de arriba usted qué opina pariente yo estoy aquí y no me la creo bastante tiempo pariente pues ahora sí se llevó la hora buena aquí andamos ya llegaron rines aquí a felix estos son rines 15 para los hondas vamos a ver este modelo a ver este que va a abrir es el x7 o sea es el delgadito muy bien hay cabrón qué bueno modelo están llegando de rines aquí a la tienda qué bonito está en color oro oro con la cámara cromada ahí vamos a poner todos ese viene siendo el 15 bueno continuando continuamos aquí con rines 15 para de 21 pero para darle ese aspecto jdm para ponerle su llantita chiquita y tirando barra a no más el estilo de esto está que perros están para todo lo que tienen de 21 y miran mis vídeos de youtube pues miren acaban de llegar a estos por 8 en donde es eh pariente a dónde llegaron estos rines así no más y acaban de llegar esos 15 por 8 armación 6 en 139 vean y aparte de rines pues tienen más cosas aquí en tienda tienen para estos son para gmc sierra cheyennes por allá miren hay otros modelos no no más para santo dios quiero abrir el último para hacer la más emoción a ver deja ver cuál es este 8 8 8 8 ok este es un rin 17 si 17 4 en 100 que quiere decir eso que como para los urros o para los hondas que quieran ponerle 17 con más flow pues si se debe ver mejor más grande vaya pero checa este diseño pariente no 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 cha 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 los escojo como si fueran para mí pariente está padre como tipo rota tipo rota pero como si fueran para mí pariente compro rines y no me compro a mí está curioso y usted trae uno quebrado pariente no se propira pariente está la bestia por ahí andan grabando con otro teléfono eso va a aparecer en la página de Feli Garay y en su tiktok tienen centro no no más que ahorita lo estamos sacando así de manera que chulada vamos a poner acá pariente esto es 100% en vivo y real si pues después de tanto tiempo y de que tanta gente nos lo pidiera en el canal de youtube pues vamos a hacer un unboxing de los rines del centra pariente ábralo yo quiero ver su cara pariente si será falta inicial y no otro emocional pues se va a saber ahorita de que color son más o menos ah pues ahí ahorita vamos a ver a ver pariente a ver pariente ay no lo que tanto en un día soñé voy a estar temblando pariente pero si alguien quiere está interesado en los tenis ay tengo uno no todo está en venta ahorita todo está en venta menos el carro el trasero digo el delantero debe tener su estilo también si wow vamos a sacarla ay póngalo este es un momento muy épico si y nostálgico arranquenle esa banda el carro esto no manche pues fíjate que para ser el delantero está perro también está muy pasado de lanza algo bien a ver si lo comparas con el de acá si es diferente no si es diferente bueno no tanto pero podríamos decir que el de atrás está un poquito más cóncavo pero pero es el estilo es progresivo si pues que es lo que buscamos que se vea un look diferente pues entonces que se va a ver diferente y pues ya lo tenemos aquí y pues sigan viendo el video ánimo que rollo plebios pues otro día pues como lo ven ya tengo varios días grabando este video blog que es para los rines y pues me encuentro otra vez aquí en la tienda pero en esta ocasión pues ya me llegaron las llantas ahorita se las vamos a mostrar por allá las tenemos y pues sigan viendo bueno plebios pues aquí tenemos las llantas ya son black es de la mejor calidad son street pariente esto estuvimos consiguiendo aquí en tienda también aquí con el hijo de Félix ya se la saben los rines también cualquier cosa que ocupen aquí en tienda ahí están los números igual por aquí les van a aparecer las pariente te sientas tan nervioso pariente emocionado qué te pasa por tu mente me pasan muchas cosas pero bueno miren si se pueden dar cuenta la llanta es de muy buena calidad no está tan delgadita ya que es lo que queremos de que no haya ni muy alta ni muy chiquita lo que es bueno vamos a presentársela aquí aquí tenemos el carro para que vean que ya esto es lo que trae antes antes 15 17 te va a pegar de lo bonito pariente pero no hay problema podemos tenemos los opresores y se pueden quitar quitar y cortar resortes eso no hay ningún a darle a darle y pues ya saben aquí andamos mis adora chayito es mi amigo Adrián y pues aquí anda el viejo ya anda chambeando ya anda pues levantando el carro yo no sé quién está más emocionado de todos el Adrián yo o el pariente pues bueno aquí estamos y pues ay 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 no saben la emoción ni la temblorina que tengo bueno siempre tiembro no pero en esta ocasión más está bien y ahí está el teléfono por si alguien de aquí de la ciudad de los mochis se llega a quedar tirado tienen servicio a domicilio que por allá está la camionetita y pues ay hijo de la chingada para que se suscriban plebada tanto me lo habían pedido quiero que este video tenga machina pollo porque esto lo estoy haciendo por ustedes ustedes me lo pidieron y aquí se lo tenemos costó trabajo pero no pasa nada y pues aparece en gogle así y pues están ubicados aquí en los salamos country y allá está su carrito entonces pues sigan viendo y acá traen los rines porque yo se los pasé vamos a bajarlos está Adrián pero vamos a ver la reacción de Omar Patrañas también de Omar Patrañas de Omar Patrañas de Omar Patrañas vean aquí va el primer rin acá tenemos el otro rin y pues siguen las cosas ahí va desde aquí se ve ya se ve elegante y la reacción Gracias. 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 Gracias.